Hola, buenos días. Hoy te voy a enseñar cómo trabajar tonificaciones en las piernas con la ayuda de un balón medicinal. Colocas el balón apoyado en la pared, te giras y lo tienes que dejar apoyado sobre la parte baja de la espalda. Colocas las manos en la cadera y suavemente bajas hacia abajo, metes el ombligo hacia adentro, el abdomen, y vuelves a subir arriba. Recuerda, subes los brazos hasta los hombros y bajas. Bajas y subes. Cada vez, si quieres notarlo más, puedes bajar más abajo. Siempre intenta que el balón no llegue más alto de tus hombros y vuelves arriba. Tienes que tener las piernas un poquito más anchas de la anchura de los hombros bajo, para dar más estabilidad. Bajas y subes. Recuerda la respiración, tomas aire y tiras al aire. Bien, este ejercicio lo haremos unas 12 veces, 12 repeticiones, 3 series con un descanso de 15 segundos. Descansas un poco, sueltas las piernas y luego, si quieres, puedes abrir. Para trabajar más los aductores, las puntas de los pies más hacia afuera y continúas. Bajo y puedes darle un poquito más de ritmo. Hacerlo un poquito más rápido y continúas. Así, hasta 12 repeticiones, luego recuerda 15 segundos de descanso. Y de este ejercicio haremos un total de 3 series. Sirve para calentar las piernas y para tonificarlas. Venga, hasta luego. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!